y bueno, qué decir, es nada menos que Walter Correa, actual Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, titular de la Federación Argentina de Trabajadores del Cuero, Secretario General de la CGT Regional Oeste, y entonces es un orgullo para todo el equipo del Amores Más Fuerte poder conversar con vos. Walter Correa. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeras, bueno, todo el equipo, la audiencia, la verdad que muy agradecido por su llamado, y también reconocerles como compañero, como un compañero más, el esfuerzo comunicacional que hacen para que nuestro pueblo se aclare de un montón de situaciones que lamentablemente estamos padeciendo, el pueblo trabajador, con este presidente anarcocapitalista, que lo único que está haciendo es accionar en proteger y potenciar los intereses foráneos, los intereses de los poderes concentrados de la economía. Walter, y fíjate vos, te agradecemos por esto que vos decís, el esfuerzo que es contra el enorme placer que realizamos, quienes integramos el equipo del Amores Más Fuerte, y ahora con la colaboración de Carlos Álvarez, que viene de otra radio y de otro programa, de Voces Maestras, y estamos intentando entonces construir comunicación popular con radios hermanas, con compañeros y con hermanos que nos brindamos colaboraciones en forma solidaria, y pensaba lo que mostró la CGT en el acto del pasado 24 de enero, también tiene que ver con ese esfuerzo por construir organización y unidad en todo el campo popular. Sí, totalmente, la verdad que hay que ser un agradecido de la convocatoria y el concepto claro y conciso del manejo de los tiempos, de la Confederación General de Trabajo, de las regionales del interior del país, de los compañeros de la CTA Autónoma, de los compañeros de la CTA de los trabajadores, que en esta cuestión donde la política a veces tarda en el reflejo y en el accionar político, los trabajadores, el movimiento sindical, esa gran estructura que generó Juan Domingo Perón, para proteger los intereses, no solamente de los trabajadores y las trabajadoras, sino los intereses de todo un pueblo. Y esto se vio en la marcha el otro día, donde muchos sectores de la política, sectores de los movimientos sociales, mucha gente que no acostumbra a movilizarse por varios motivos, en defensa de los intereses del pueblo, se movilizó. Y esto tiene mucho que ver también con, en parte, los anuncios de Caputo ayer, ¿no?, donde barajan y dan de nuevo, obviamente siempre con una situación mentirosa, con una situación tramposa, con esta concepción clara de estafar a nuestro pueblo, pero mucho tuvo que ver el pueblo trabajador, las organizaciones sindicales, no solamente en lo contundente de la movilización, sino en sus consecuencias. Y una de sus consecuencias que, permítanme manifestar, que no se tuvo por ahí tan en cuenta, tan presente, es que Milley le quiere entregar la patria a los intereses foráneos, le quiere entregar la patria a las corporaciones internacionales. Y el mundo entero, el mundo entero visibilizó esta gran movilización, donde muchos de los que quieren invertir para quedarse con nuestra patria, mal invertir para quedarse mal con nuestra patria, con nuestras tierras, con nuestros mares, con nuestros ríos, con nuestro espacio aéreo, ya empezaron a analizar que este es un pueblo que tiene historia, que este es un pueblo que lucha, que por esta patria apareció y tiene una historia de peronismo, ¿no? En efecto, pensaba, mientras que escuchaba, que Patricia Bullrich, pluropuerredón, bien casta ella, pensó que iba a correr a los argentinos, al pueblo argentino, a las argentinas, nos iba a correr con un protocolo absolutamente inconstitucional, que se choca contra toda la normativa de la OIT, que impide, y de derechos humanos de Naciones Unidas, impidiendo, pretendiendo impedir la protesta, reglamentando, incluso criminalizando esta protesta, esta cosa que continúa todavía, compañero, porque si bien hay artículos, todo el capítulo laboral ha sido puesto bajo un amparo, de todos modos, el capítulo penal, que criminaliza cualquier intento de protestar, con penas muy duras, ese subsiste. Sin embargo, el pueblo siguió, se manifestó, y como vos decís, masivamente. No, totalmente, y aparte tenemos que tener en claro algo, nosotros no, como argentinos, como argentina, no le podemos dar ni 15 minutos los amplios poderes a una persona que insulta y agravia al presidente de Colombia, ¿no? A Petro, que me quiero solidarizar con él como peronista, me da vergüenza ajena, y también realiza lo que realiza, ¿no? Y hace lo que hace, precarizando la democracia, menoscabando la democracia, no respetando los 40 años de democracia. Por eso también, eso tuvo mucho que ver con la adhesión masiva de nuestro pueblo a las calles, ¿no? Porque la verdad, no le podemos dejar los amplios poderes, no le podemos dejar que venda las empresas nacionales, esas empresas nacionales que Juan Domingo Perón decía que eran las alcancías de nuestro pueblo. No podemos permitir que entregue el Banco Nación, no podemos permitir que el que tenga amplias facultades para vender toda la tierra, toda nuestra tierra, toda nuestra soberanía. Por eso es tan importante que, a través de este medio, a través de ustedes, que generemos conciencia y que digamos todo lo que tengamos que decir con respecto a clarificar que no podemos entregar la patria, ¿no? La patria no se vende, fue la consigna de la marcha de los otros días y creo que es una consigna de la cual tenemos que continuar, que la patria no... no podemos vender la patria, por eso es tan importante que nuestros legisladores, que los compañeros y las compañeras que sigan luchando, que el movimiento obrero ya generó la primera acción y nosotros acá de la provincia de Buenos Aires también lo hemos realizado. Yo la verdad que como funcionario del compañero Axel Kicillof estoy muy orgulloso que el gobernador también estuvo presente en esta gran movilización y lo quiero decir porque lo siento, lo siento. Y este es el camino, ¿no? Este es el camino de no bajar los brazos y permítanme acotar una cuestión personal mía. Nosotros no tenemos que enmarcarnos como opositores. Nosotros tenemos que tener esta gesta, realizar esta gesta como patriotas. Porque la verdad que nuestra patria está en juego. Entonces las acciones nuestras, nuestros compañeros y nuestras compañeras dejan de estar en el marco de la oposición para ser verdaderos patientes porque estamos ante la venta total de nuestros intereses como pueblo, nuestra patria. Estamos ante un ministro de Economía que endeudó a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y hoy está a cargo de la cartera de Economía. Vemos un avance también del macrismo, ¿no? Cuando se queda con todo lo que es infraestructura, minería, la obra pública. Vemos un avance del macrismo dentro del gabinete. Y por eso es muy importante lo que ustedes hacen en esto de comunicar en forma transparente, clara, concisa, a los oyentes, ¿no? Muchas gracias, Walter. Y quería entonces preguntarte, recién en el bloque anterior hablábamos con Kelly Olmos, ella también señalaba la importancia de construir un espacio de unidad convocando a todos los sectores. Entonces, ahora, te hago la misma pregunta que le hice a ella, ¿cómo se sigue? Porque nosotros como, yo creo que no solamente como peronistas, vos lo planteas muy bien, como patriotas, más allá del origen político o la militancia o la inclinación que uno tenga políticamente, como patriotas, vos estás integrando la Corriente Federal de los Trabajadores y además sos Secretario General de la Regional Oeste. Como patriotas, ¿cómo nos convocan al pueblo? ¿Cómo se está construyendo esa fuerza popular que permita esto que estamos diciendo, enfrentar a quien está entregando los mares argentinos a la Cuarta Flota Norteamericana? No, básicamente, ahora nosotros tenemos que, en el transcurso de esta semana, acompañar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras legisladoras, legisladores, entender y comprender también a aquellos que no comparten nuestra posición política, pero sí están alzando la voz, ¿no? Como la provincia de Río Negro, Neuquén, Chubut, donde ya esta cuestión federal, ¿no? Esta cuestión federal tan importante. Entonces, nosotros también tenemos que entender ese abrazo de patriota y de concesión federal, tiene que ser muy fuerte. La Confederación General de Trabajo, conjuntamente con todas las regionales de todo el interior del país, van a seguir militando en el accionar de convencer a los que falta convencer en el interior del país, para que defiendan la posición del pueblo, la posición de los intereses de la patria. Obviamente que en la provincia de Buenos Aires estamos trabajando con las multisectoriales, ¿no? Donde, con una diversidad y vastos sectores del campo nacional y popular, estas organizaciones libres del pueblo se empiezan a organizar, se empiezan a juntar. Y esto se vio la vez pasada en varios distritos, donde hay movilizaciones muy fuertes, muy contundentes. Obviamente, vuelvo al tema de la CGT. La CGT anunció que, en forma metodológica, va a realizar varias acciones y comenzó un plan de lucha. Y desde la provincia de Buenos Aires también tenemos bien en claro que las tres veces donde se sufragó nuestro pueblo emitió el voto fue contundente la victoria de nuestro gobernador, fue contundente la victoria de Unión por la Patria. Así que nosotros, y esto lo digo como funcionario público, vamos a defender los intereses de nuestro pueblo, los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y como Ministro de Trabajo también quiero recordar que nosotros defendemos los intereses de los trabajadores y nos apropiamos y nos abrazamos al artículo 39 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, donde también garantiza los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Así que hay una variedad de acciones para seguir adelante, pero siempre con el criterio del compatriota, del hermano, del compañero, de abrazar a todos los sectores, porque lo que estamos haciendo nosotros es nada más y nada menos que defendiendo nuestra historia y nuestra patria. Compañero, mi compañero de equipo, Carlos Álvarez, quiere hacerte una pregunta, estamos un poquito estrechos de tiempo, pero sí, hay tiempo para una pregunta más. Te hago el pase, Carlos. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mirá, hay un tema muy específico, es en áreas, por ejemplo, parques nacionales, en áreas específicas de programas de educación, no hay nadie nombrado. No hay ningún funcionario, hay un abandono del Estado, pareciera que abandonar, o sea, para destruir la Argentina, hay un abandono del Estado, digamos. Mirá, es muy importante tu pregunta, porque me dejas contestar algo que uno ve, que es lo siguiente, mi ley y compañía focalizó, focalizó con esta actitud de monarca, toda su estrategia política en sacar el DNU, y esta ley de ómnibus, que ahora cada vez se va achicando el ómnibus, va quedando una camioneta, ¿no? Y no le está saliendo, no le está saliendo porque está prepoteando a propios extraños, no le está saliendo porque la democracia hay que quererla, hay que sentirla y hay que respetarla. Y no le sale, no le está saliendo esta parte de la estrategia. Focalizó todo ahí, focalizó todo ahí. Pero lo que no hizo fue atender sus deberes como gobierno. Lo que no se está haciendo es atender las funciones como Estado. Y lamentablemente, y lamentablemente, esto que vos bien preguntás, no se están atendiendo las funciones como corresponde. hay un Estado ausente, hay un Estado abandonado por este señor que dijo que tenía la solución para nuestro pueblo, dijo que tenía la fórmula para solucionar todos los problemas, pero hay un Estado abandonado, hay un Estado ausente, y son por las políticas de este señor Milley. Clarísimo, compañero Walter Correa. No sé si Carlos querés hacer otra pregunta, si no ya lo vamos despidiendo al compañero. Entonces, me dice que no. Walter, estamos con Walter Correa, Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y titular de la Federación Argentina de Trabajadores del Cuero. Una última consideración, entonces, por mi parte, Walter. Como Secretario General de la Regional Oeste, bueno, ustedes entiendo que, igual que pasó con la gente que estaba movilizada, que venía de Avellaneda, los compañeros que venían de la zona de San Miguel no pudieron acercarse a la ciudad de Buenos Aires por la aplicación de esos retenes que impuso la señora Ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Una brevísima consideración sobre esto, porque es de una gravedad institucional que afecta a la democracia y los derechos de los trabajadores y de las personas, los derechos humanos. Sí, sí, totalmente repudiable. Obviamente que esto es precarizar la democracia, desconocer la misma, atentar contra el Estado de Derecho, porque tenemos un juez como el doctor Kreplan que manifestó a través de un dictamen, garantizando y salvaguardando...